Conociendo Conociendo Hola, nos encontramos ya en la puerta de bienvenida al distrito de Pozuzo. Estamos aquí porque hoy se va a realizar el Pozuzo Fest, el Festival de la Cerveza y Gastronomía Pozuzina. Exacto, y estamos muy emocionados porque vamos a poder disfrutar de todas las danzas típicas, la comida típica, de toda la carisma de las personas que viven aquí. Y bueno, a disfrutar, pues, ¿no? Sí, también recalcar que se va a dar el expendio de la cerveza artesanal Dorcher Pie. Hola, ¿qué le ha parecido el distrito de Pozuzo, las festividades? Sí, vamos al Festival de la Cerveza hoy, sí. Y bueno, ¿qué le parece hasta el momento? ¿Ha visto el pueblo, toda la costumbre? Para mí es muy emocionada porque soy de Alemania, todas las palabras son en alemán y me gusta. Muy bien, entonces esperamos que disfruten de todas las danzas típicas, la comida, por favor. Y que esperamos que regresen también con amigos, eso, porque es un lugar muy hermoso y dicho, y se debe de difundir. Ya, claro, muchas gracias. Gracias. Un saludo para el programa Conociendo Nuestra Provincia. Un saludo para el programa Conociendo Nuestra Provincia. Es del Pozuzo Fest, un festival donde se realizan bailes típicos, vamos a poder encontrar gastronomía pozuzina. Lady, ¿qué tal los ánimos? Estoy en serie encantada por todo lo que va a haber, me contaron que va a haber desechos forestal, bailes típicos, la comida, todo y todo eso. Claro que ahorita nos vamos a ir a almorzar al típico Prusia y de ahí nos vamos directo a la Crazy Eddie Drive, donde vamos a disfrutar de todo el evento con todas las pilas puestas. Sí, exacto, el evento ya empezó a partir de mediodía y ya se está dando el expendio de las comidas típicas. En la noche va a estar amenizado por el grupo Pozuzino Frey High. A bailar. A bailar. Pozuzo Fest, allá vamos. Lady, nos han dicho que aquí en el restaurante típico Prusia se come deliciosa como en casa. Exacto, así que vamos a comprobarlo. Lady, nos han dicho que aquí en el restaurante típico Prusia se come deliciosa como en el restaurante típico Prusia se come deliciosa como en el restaurante típico Prusia. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, aquí yo he pedido una deliciosa salchicha pozozina que está hecho a base de carne de res y carne de chancho con diversas especies. aparte tenemos el cartofo en sala que es delicioso de ensalada de papa el plátano de arroz y yuca así que vamos a disfrutar y bueno yo te dice sin apropio de pos uso que viene con sus yucas fritas plátanos fritos y una ensalada muy bien a degustar se ha dicho solo por conociendo nuestra provincia y y y y y Como pueden ver ya nos encontramos en las puertas de ingresos y estamos muy emocionadas porque están bailando los bailes típicos, está la música austro-alemana, toda la gente está feliz, así que a disfrutar y acompáñenos. El juego de lañador. La trozadora es una herramienta que fue muy utilizada por los primeros colonos austro-alemanes para trabajar la madera y utilizarla en la construcción de viviendas y otros, ya que en este entonces no se contaba con herramientas modernas como las que tenemos en la actualidad. Para esto era necesario el trabajo en conjunto de dos personas. 1 minuto 20.58. Ahí está James. Vamos James. Vamos Inga. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí, agarrenlo en la onda como se dice. Uy, no. Vamos a ver. Por ahí, off y baró. 1 minuto 17. Por 13 minutos. Perfecto, se viene la pareja. Simeón y Johanna. Simeón y Johanna. A la cuenta de tres. Sí, sí, ¿eh, Quique? Algo es algo. Así es. Ahí está Simeón y Johanna. Simeón, te quiero del leñador. Vamos, Johanna. Johanna, Johanna. Ahí está. Muy bien, ahí está. Y ahora sí, ya agarraron la onda, agarraron el ritmo. Ajá, parece, parece que quieren superar el tiempo. Vamos a ver. Don't play. Ahí está. Aquí los amigos, como siempre. Bien, nos encontramos en la zona de la discoteca Crazy Eddie Drive, donde ya se está llevando a cabo lo que es el Festival de la Cerveza y Gastronomía Post-Ucina. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo te sientes? Te juro que me está encantando todo. Hay muchas personas, todo está muy dinámico. Por aquí podemos ver la sección de comida. Por su uso, segunda vez que vengo, pero vinimos por la carretera, por acá, porque vemos 86. Espectacular la carretera. ¿También es de Pucalpo usted? Todos somos de Pucalpo. Muy bien. ¿Qué le parece a usted? Hermoso, ¿verdad? Primera vez que vengo aquí, pero no creo que va a ser la última vez que vengo. Y hermoso, ¿verdad? Bueno, también eso es lo que se espera, que las personas sigan viniendo y disfrutando de las costumbres, tradiciones, platos típicos, la cerveza artesanal, que supongo ya la van a probar en breve, ¿no? ¿Hasta qué hora estamos acá? ¿Hasta qué hora está esto celebrando? Hoy se queda, o sea, el Post-Usofe es hasta la madrugada, es decir, hasta la mañana, así que... ¡Guau, guau! Espero que no haya control de tránsito nomás. ¡Prende! ¡Ay, eso es recitrado! ¡Ivo a salir! ¡Borracha! ¡Ay, eso es de pendejo de Dios! ¡Rati, Rati! ¡Mota, los aplantes! Estamos aquí con la señora Martina Agüero, ella es parte de la organización de este evento. Cuéntanos un poco, ¿qué todo se está ofreciendo en esta tarde? Muy buenas tardes. En estos momentos estamos ofreciendo la gastronomía pozosina. Con esta que tenemos aquí los platos del Wienerschnitzel, la salchicha pozosina alemana y la otra salchicha que traemos de Lima. Y también tenemos el chicharrón de chancho. Y luego también les invitamos a disfrutar lo de la cerveza artesanal y los juegos que se está haciendo, los bailes que se está ofreciéndose aquí el Tanzgruppen. Nuestras costumbres, nuestros bailes, nuestra vestimenta, todo ofrecemos a los turistas que vienen y esperemos que cada año vengan a visitarnos Pozoso. Gracias. ¿Y por la noche más o menos qué? Ya en la noche tenemos la fiesta para todos con el grupo musical Freiheit de Pozoso, ellos son que tocan acá en Pozoso, el grupo musical Freiheit. Así que todos a divertirnos y a gozar, hasta las últimas consecuencias, con la cerveza artesanal, la pilsen y la cristal. A parte de la cocina estamos viendo la preparación de todos los platos. ¿Qué está preparando? Wienerschnitzel. Ahí vemos la señora cómo está preparando para poder dar a la venta a todos los visitantes que están en esta tarde en este festival de la cerveza y gastronomía de Pozoso. Muy bien, por esta parte ya vemos a nuestros amigos de Huancayo Pone, quienes están saboreando la comida. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que ahorita tengo la boca llena. Ok, bueno, por lo que veo le están disfrutando al máximo y bueno, a continuación también vamos a pasar a ver los bailes típicos. Bueno, es la primera vez que vengo a este tipo de eventos y para qué me está gustando bastante, disfrutando los bailes y las comidas típicas. Qué bien, bueno, supongo que es primera vez, dice, ¿no? Sí. ¿Vino con su familia, amigos? No, un amigo me trajo acá, yo la verdad no conocía, no sabía mucho de este festival. ¿Pero qué le parece? ¿Qué le parece el lugar ahora? ¿Se arrepiente de haber venido? ¿Le encantó el lugar? No, desde el momento todo bien, todo bien. ¡Oh, de Francia! ¿Vinieron justo para las fechas festivas? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Qué les parece el lugar? ¿Hace cuánto han llegado? Ahora, sí. ¡Oh, vaya! Bueno, entonces espero que las sigan disfrutando, pasando bonito. Disfruten de la cerveza artesanal de Pozuzo, que en serio les va a encantar. Gracias. Aquí podemos ver al elenco de danzas del caserío de Santa Rosa, que a continuación van a bailar también las danzas típicas de Pozuzo. Y de verdad, esto es algo espectacular. Es una tradición que se va rescatando año tras año, tras el largo trabajo y el interés de parte de los pozuzinos por querer rescatar las tradiciones. En esta parte de la discoteca Grace y Eddie Drys está dando el expendio de la discoteca. La cerveza artesanal Dorchervier. Vamos a ver, vamos a entrevistar a algunas personas por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? De Lima. ¿De qué parte de Lima? San Borja. San Borja. ¿Primera vez en Pozuzo? Sí, primera vez. ¿Qué tal les parece el evento? Uy, espectacular, lindo. ¿Han podido conocer algunos lugares turísticos de Pozuzo? Sí. Sí, hemos conocido la Poza de Aguasal. Sí, a los alrededores hemos ido por el río Santa Cruz. Más que nada ha sido un paseo paisajista. Ah, perfecto. ¿Cuántos días ya están aquí? Cinco días. ¿Cinco días? Hemos usado Zapampa. ¿Vinieron solas, con familia? Solas. Solas, sí. Hay que relajarse un poco de la casa. ¿Ya probaron la cerveza? Sí. ¿Qué tal les pareció? Riquísima. Riquísima. Ok, espero que la sigan pasando muy bonito. Gracias. Vemos las personas que están llegando, son de nivel nacional e internacional también. Vamos a entrevistar a otras personas por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De Francia, pero creo que ya nos interrumpieron. Sí, compañera. Ah, ya, ya. La cerveza ya la probaron. No, todavía estamos esperando que se arregle un poco porque sale mucho... Muchas cuma. Ah, ya. Perfecto, gracias. Yo de Lima por matrimonio, arequipeño de corazón, pocino de corazón y chalaco de nacimiento. Ah, ya, ok. Yo tengo varias nacionalidades. Bien, ¿y primera vez que está acá en Pozozono? Primera vez. Primera vez. ¿Y qué le pareció? Muy bonito. ¿Ha podido visitar lugares turísticos? Sí, una que otra vez. Ayer recién llegamos. Ah, ya, ok. Nos hemos ido al puente de... ¿Colgante? Para ir, claro, al puente Colgante, para ir a la cueva, creo que es arriba. Pero no me arriesgo mucho yo a ir a cierto lugar. No, al contrario, me gusta caminar. No me arriesgo mucho. Hay por ciertos lugares, por mi edad y por mi señora también. Ay, ay, ¿y la cerveza qué tal? Está muy rica. Riquísima. Sí, sí, sí. Sí, es la cerveza que se fabrica aquí en Pozozono. Sí, bueno. Lo que es. Salud por Pozozono. Salud. ¿Qué niño que pueda venir y entrar en la casa gratuita? Por la entrada allá arriba, aquí las caritas pintadas es libre, así que bienvenido. ¿Es gratis? Es gratis, totalmente gratis. Bien, si uno quiere pintarse, por ejemplo, la bandera de Pozozono. Solo niños y los que quieran pintarse, bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal está la comida? La comida. ¡Bien, buenísimo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿De qué parte son ustedes? De Lima, de Lima. De Lima, qué bueno. ¡Bien, bien, bien! Eso es para que puedan regresar nuevamente a Pozozono. ¡Bien, bien, bien, bien! Con Ville, el Dixel, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? ¡Buenito! ¡Buenito! Muy buena, ¿no? Hacía la comida Pozozina en esta parte. ¡Bien! ¿De qué parte es usted? De Lima. De Lima. ¿Qué tal, primera vez? No. Tercera vez. Tercera vez. Me imagino que ya conoces, pues, algunos lugares muy bonitos acá, ¿no? Claro. Excelente, provecho, provecho. Muy bien, aquí nos encontramos con Don Juanquel, el más conocido de Pozozono. El que ha impartido tanto conocimiento, siempre nos ayuda en parte de tradiciones a todos los pobladores, el que ha apoyado tanto a los pozosinos para que no pierdan las costumbres. Y Don Juancito, una vez más, aquí estamos en el Pozo Sofés festejando. Sí, me siento muy contento cuando me hacen así, tipo de entrevistas, ¿no? Claro, claro. La verdad es que sí, soy el único que estoy participando con la música antigua, ¿no? Con el modelo de acorrión y todo eso. Exacto, aquí Don Juanquel toca el acorrión, la música típica, los jóvenes de los bailes típicos siempre están bailando. El pozo popular de mi tierra es Marispolca, el pozo popular de mi tierra es Marispolca. Marispolca, el pozo popular de mi tierra es Marispolca, el pozo popular de mi tierra, Marispolca.